Hola, somos Xavi Basile de Blaumoot y estamos encantados de estar aquí en Escena Civical. Un placer venir aquí a Pamplona por primera vez a enseñar nuestra música y esperamos volveros a ver aquí mañana pasado, bueno mañana pasado no, hoy y en un próximo futuro si volvemos, bueno, encantado, que yo me lío siempre, que vengáis al concierto y veréis ya las que lío. Venga.